Estuvo en el programa de Gerardo Rosín de anoche de C5N, Margarita Stolvisa, el titular del GEN. Ella lo que planteó fue la necesidad de un armado político de la oposición para las próximas elecciones. ¿Por qué razón? La aspiración del buen político es mejorarle la vida a la gente. La gente en la provincia de Buenos Aires vive mal y yo lo que me desespera es poder mejorársela. Y para eso tengo que lograr armar un proyecto que sea muy sólido en términos de competencia electoral, muy sólido en términos de gobernabilidad. Y la verdad hoy no sirve que yo me mandere que soy la mejor candidata y entonces me cierro con eso, convoco al resto a que me apoyen a mí. Si no me apoyan no voy y entonces resigno la posibilidad de armar una alternativa que realmente pueda gobernar y resolverle los problemas a la gente. Yo creo que estamos todos obligados a un sobreesfuerzo de generosidad y de inteligencia en la construcción de un frente que sea amplio, sin exclusiones. Yo tengo coincidencias estratégicas muy profundas con el socialismo, con Proyecto Sur. Ahora, la verdad, yo no puedo excluir de eso al radicalismo. ¿Qué me llevaría a excluir a un partido con el que yo he coincidido en términos de las cuestiones de fondo? Yo consigo que el radicalismo es un partido que tiene vocación democrática, principios, valores. Tengo otro tipo de discrepancias, por eso no estoy más en ese partido. Pero la verdad es que quiero armar un frente que pueda resolver los problemas de la gente.